Música ¿Qué es lo que te presenta? Tranquilo, fiebre, no te vayas Tres solos ahí, oye Es que, porque tú me vas a enrolar también ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú me vas a enrolar ¿Pero enrolar qué? Oye, gente ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú verás ahora que lo voy a hacer ¿Qué es lo que tú ves? ¡Oh! ¡Ah, pero tú no... ¡Ah, pero tú no te vas! ¡Oh! ¡Ah, pero tú no andes gente! ¡Tú no andes gente! Tú no vas a enrolar, pero... ¿Papá de me banda con eso? ¡Oh! ¡Ah, pero! ¿Qué es lo que te vio, hombre? ¡Oh! No me va a dar con eso No, 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 suéltame con eso No, no yo también ¿A qué tío nuestra gente! ¡Oh! ¡Gracias!